Me encanta el lugar donde nos conocimos Me gusta mucho mirarme en tus ojos Agitas mi alma y el latir de mi corazón Me gusta mucho mirarme en tus ojos Me gusta mucho platicar contigo Me encanta el lugar donde nos conocimos Escuchar el dulce sonido de tu voz Yo quiero escucharte Yo quiero abrazarte Me gusta mucho mirarme en tus ojos Agitas mi alma y el latir de mi corazón Miradas que me atrapan Sé lo es que tú me das Me siento dichoso A tu lado vida siempre quiero estar Tú eres la mujer La que imaginaba La que yo esperaba La que yo soñé Llenando el espacio que habita de mi alma Y en todo mi ser No tengo palabras para agradecerte Mi felicidad Cuando estamos juntos Me olvido de mi corazón Me olvido de todo Parece mi sueño hecho realidad Momentos hermoso Momentos hermoso Momentos hermosos Momentos hermosos Momentos felices No tengo palabras No tengo palabras para agradecerte Mi felicidad Eres el amor con el que soñé Eres el amor con el que soñé Eres el amor con el que soñé Eres el amor con el amor